En el vídeo de hoy vamos a sobrevivir 100 días en Minecraft mientras el mundo se va actualizando. En el día 1 empezaremos en la versión 1.0, una de las primeras e iremos avanzando poco a poco con los días. Iremos pasando por las diferentes versiones de Minecraft hasta llegar a la última que ha salido, la 1.19. ¿Crees que encontraremos al guardia en el día número 100? Quédate hasta el final para descubrirlo. ¡Dentro vídeo! Pero antes de empezar el vídeo de hoy quería avisaros de que tenemos nueva firma de libros, esta vez en Tenerife. Este viernes 17 de junio a las 6 de la tarde en la librería Agapea Urutaba, en el multicentro comercial El Trompo. ¡Os esperamos! Nuestra aventura empezó como empiezan todas las aventuras en Minecraft, creando nuestro mundo. ¡Ay! ¡Madre mía, cómo suenan las vacas! ¡Hola! ¡Ay! ¡No tengo ni skin, pero madre mía, empezamos súper a gusto! ¡Pues nada! Hay que empezar en los mundos de Minecraft como antes y como ahora, consiguiendo comida. ¡Dame! ¡Oh yeah! ¡Madre mía, mira esto qué raro esto! ¡Dame más! Aquí ya estaba notando lo antiguo que era todo, mirad la textura de esa chuleta. ¡Madre mía! ¡Qué miedo da! ¡Y qué... ¡Uy! ¡Qué sonido más raro! ¡Venga, a conseguir madera! El primer día lo usé principalmente para hacerme mis primeras herramientas de madera y explorar un poco el mundo. Aunque, la verdad, siendo la primera versión de Minecraft, había poca cosa. ¡Ey, ovejitas! Oye, ¿me dais un poquito de lana? Que la voy a necesitar para pasar la noche. A ver... ¡Venga! ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Vaya torta! ¡Y aún no dan carne las ovejas! ¡Ven aquí! ¡Ay, mira! ¡Hay otra aquí arriba! ¡Qué sorpresa! A ver, me llevo esto y ¡pum! ¡Pum! ¡Y ¡pum! Vale, ya tengo tres de lana. Ya me puedo hacer mi... ¡Oba! Mi torta. Mi cama nueva. Y entonces, la suerte se puso de mi lado nada más empezar. ¡Ey! ¿Eso qué hay ahí? ¡Eso es un pueblo! Tengo que ir al pueblo a conseguir un... ¡Ey! Bueno, me voy a llevar también la caña de azúcar que nunca se sabe cuándo vas a necesitarla. Pero necesito llegar a ese pueblo a ver si hay pan. Aunque, bueno, estamos literalmente en la versión 1.0. Creo que aquí no existían los bloques de Eno todavía. Así que no... Pues no puedo... No puedo conseguir mucho pan ahí. Pero bueno, da igual. Corre, corre, corre. Tengo que pillar un montón de cosas. No cambian nada. Los aldeanos no cambiaban nada en esta versión. Madre mía, la grava. Mira qué textura tiene. ¡Hola! ¿Tú cambias algo? No. No cambia nada ninguno. Bueno, da igual. Vamos a conseguir todo el pan que pueda. Y... ¡Oh! ¡Hay una herrería! ¡Hay una herrería! ¿Qué hay en la herrería? A ver, rápido. Me tengo que llevar primero todo esto. Esto, esto. Venga, venga, venga. Dime que en la herrería hay algo súper... Dios, la lávala. Hay algunas texturas que son un poco extrañas. ¡Mire eso! Vale, me voy a llevar los hornos esos, eh. A ver. No me puedo creer en... ¡No hay cofre! Y la suerte desapareció un poquito porque efectivamente en esta versión no aparecían cofres en las aldeas. O por lo menos en las que encontramos nosotros. Pero bueno, en compensación le robamos una casa a los pobres aldeanos. Me voy a quedar esta casa para mí. ¿Qué tal? Esta casa ahora va a ser mía, ¿vale? Que lo sepáis. Y allí creé mi primer campamento. Para ser el primer día estaba genial hacerlo en una aldea. También aproveché para hacerme todo el pan que pudiese y así no morir de hambre, claro. Vale, yo lo siento en el alma, pero esta casa me la voy a llevar para hacerme herramientas de piedra. Yo lo siento. Y justo antes de terminar el día aproveché y me hice mis herramientas de piedra. Sí que es verdad que le dejé sin casa a otro aldeano. Al día siguiente tocó emprender el viaje a una mina. Vale, vale, ya es por la mañana. Es el momento, es el momento. Vale, voy a aprovechar, bajo por aquí y pillo este hierro que me viene de lujo. El primer hierro que consigo, ¿eh? Cuidado, no habrá más por aquí, ¿verdad? No, no tiene pinta. Vale, pero necesitaría algo de carbón porque, uff, no veo en absoluto. Me voy a llevar todo esto. Aquí hay carbón, aunque no sé si lo veis, pero aquí os prometo que hay un montón de carbón. Dime que existen las antorchas, ¿verdad? Menos mal. Porque ya te digo yo que se ve, vamos, se ve cero. Pero mira todo el carbón que hay. Necesito un montón para hacer un montón de antorchas, la verdad. Y así fue, me puse a picar todo lo que encontraba sin parar. ¿Mi objetivo cuál era? Evidentemente. Armadura de hierro. ¡Ojo, mi primer enemigo! ¡Mi primer enemigo! ¡Ven aquí, creeper! Oye, si está el creeper, ¿esto es qué, qué? ¿Que te reviente o qué? ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma, toma! Vale, ahí está. ¡Uf! ¡Hola, cerdito! ¿Qué? ¿Te has salvado de una buena antes, eh? Pues, toma, ahora te mato yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora tú qué, zombie, zombie. Ven aquí, mi primer zombie. Fuera de aquí también. Vale, vale, aquí. ¡Uf! Esta mina es increíble. ¡Esto es oro! ¡Uf! Madre mía, los bugs de iluminación que hay aquí. Vale, a ver si me llevo un poquito de cosas. Eh, hola. Un poquito de hierro. Un poco... Mira, aquí hay más hierro. Aquí hay hierro. Me lo llevo, me lo llevo. Vale, 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 vale. Oye, ¿en qué día estaremos ya? Porque Minecraft ha actualizado. No sé yo en qué día estaremos, pero... ¡Jolín! Efectivamente, habíamos alcanzado el día 5 y por ello la versión 1.1 de Minecraft. Donde fueron añadidos nuevos idiomas, las playas, la generación de animales con sus huevos y el terreno extraplano. ¡Venga! ¡Dios mío! Venga, rápido, tengo que cocinar todo el hierro. Tengo 34 de hierro. Nada, increíble. Me puse a cocinar todo lo que tenía, tanto el hierro como la comida. Y también me hice todo mi set de armadura de hierro, más mis herramientas, claro. Al día siguiente me dispuse a dejar mi campamento y viajar para seguir descubriendo mundo. Recordad que cada vez que Minecraft se actualiza, hay que visitar nuevo mundo desconocido para encontrar las novedades. Y justo habíamos actualizado a la 1.2, donde añadieron el bioma de jungla, entre otras cosas como los pozos en los desiertos y los golems de hierro. Aquí tengo ovejas. Madre mía, me he pasado toda la noche en la jungla. Aquí tengo ovejas para poder hacerme otra vez mi querida cama. Vale, lo siento. Sé que no debería mataros porque aún no dais comida, pero es que me he quedado sin cama y pues la necesito. Así que venga. No podemos hacernos una casa porque como el mundo se actualiza cada X días, pues necesito estar moviéndome constantemente para encontrar las actualizaciones. Así que, jolín tío, tengo que estar moviéndome constantemente. Así que nada, pues seguimos hacia adelante. Es que lo que hay que hacer es que estas primeras versiones tienen muy poca cosa. Aunque, uh, tengo otra jungla delante. A lo mejor tenemos un templo allí delante. Rápido, corre, por favor, corre. Venga, os reto a que adivinéis cuántos templos encontré en esta jungla. Deja tu respuesta en los comentarios. Opción A, 45 templos. Opción B, 180.000 templos. Opción C, 0 templos. Ahora conoceréis la respuesta. Joder, pues otra jungla en la que me como una castaña. No había nada de templos. Pues nada, a seguir corriendo. Qué pereza. Y seguí caminando hasta que me tope con una mina de lo más curiosa. Vale, por ahí no puedo. Me voy, me voy, adiós. Me voy. Uy, uy. Se ha cargado al creeper. Uh, muchas gracias. Pero te voy a matar igualmente, eh. No llego, no llego, no llego. Uf, llegué, llegué de milagro. Oye, ¿ha soltado un disco o todavía no soltan disco los creepers? No he soltado disco. Jolín, ¿y eso qué lo ha matado un creeper? O sea, un creeper, un esqueleto. Pues nada, me llevo el oro y a seguir buscando. A continuación vais a poder comprobar lo ciego que estoy. ¡Oh! ¡Dios! Pero si yo estaba picando tranquilamente un poquito de redstone. Y justo encima nuestros primeros diamantes. Vale, pues me lo llevo para mí. Míralo, para mí me lo llevo. ¡Woohoo! Oye, ¿aún no existen los logros en Minecraft? No me dan logros de conseguir diamante. Jolín, qué triste. Pero bueno, aquí los tenemos. Son de verdad nuestros primeros diamantes. Vale, pues los voy a guardar por ahora. Pero, uf, misión cumplida, eh. Queríamos diamantes y aquí los tenemos. Vale, pues me voy a llevar todo el hierro que vea para poder hacer cositas en un futuro. Y, jolín, jolín. Y, chicos, esto va viento en popa a toda vela. Esto, ¿qué narices es esto? Pero, pero Minecraft, no puedes estar más bugueado. ¡Me cago en...! ¡Ahí va! ¿Qué pasó? ¡Eh! Pero, ¿por qué ahora te caes? No entiendo nada. Oye, ¿esto hacia dónde lleva? Hola. ¿Esto lleva a algún sitio? ¡Una mineshaft! ¡Mi primera mineshaft! ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo que subir ahí arriba. ¿Hola? No, aquí no hay nada. Vale, vale. Tengo que subir, tengo que subir. ¿Qué habrá aquí? ¡Ostras! A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Eh, yo solo venía a, eh, bueno, pues, eh, ver cómo... Uh, mira, un cofre. Nada más empezar aquí hay un cofre. A ver. Oh, un poquito de pan. Cinco de hierro. Me parece bastante bien. A ver si encuentro más cofres. La verdad que, jolín, si los cofres son así, me vienen de locos porque están súper chetados. Hola. Eh, usted no sabrá dónde hay un cofre, ¿verdad? Por aquí no hay, ¿no? Venga. Ah, pues mira. Me querías engañar, ¿eh? ¿Listo? Pues, ¡otro diamante! Eso es. Y un poquito de oro. Venga, chaval, que te lo querías quedar para ti el diamante. Pues, me lo quedo por listo. Eh, vale. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Voy a pillar un poquito de hierro más. Y, jolín, jolín. Qué buena suerte estoy teniendo. Y no recuerdo durante cuántos días estuve en esa mina, pero casi la palmo varias veces. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Uf! Rápido, rápido. ¡Rápido, rápido! ¡Hay que romperlo! ¡Uf! Madre mía. Casi me la lían. Hola. Vale. Me voy de aquí. No quiero ir a nadar. ¿No hay más cofres o qué? Y cuando digo que no sé cuánto tiempo estuve ahí abajo, lo digo en serio. Pero bueno, esto al fin y al cabo es Minecraft, ¿no? Hay que minar un poquito bastante. ¡Eh! ¡Mi primer Enderman! Necesito el Enderman. Tengo que matarlo. Hola, Enderman. Necesito... ¡Uy! ¿Por qué estás temblando tanto? Necesito tu Ender Pearl, la verdad. Así que dámela, eh. Dámela. Toma. Toma. Ven aquí, ven. Toma. Toma. Ven aquí, ven. Ven. Toma, toma. Ven aquí, ven. Ven. Toma, toma. Ven aquí más. Toma. Venga. No me ha dado la Ender Pearl. Me cago en tu prima. En fin, mi suerte parecía poca hasta que justo pasó esto. Dime que hay lava, por favor. ¿Lava y diamante? Lava y diamante. Sí. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. ¡Uy! Oye, tú, tranquila. Vale, vale. Me la llevo. No, dime que no hay... Uf, creía que había lava. Vale. Toma. Uy, se me ha caído. Toma. ¿Cuánto diamante hemos pillado? ¡Seis diamantes! No hay ninguno más. No me creo que no haya más diamante. No me creo que no haya más diamante. ¿Hola? No hay nada de diamante, tío. Pues nada, me llevo todo esto y suficiente. Vale, voy a hacerme un cubo de agua. Que necesito hacer obsidiana, la verdad. No sé por qué no me he hecho el cubo de agua antes. Aunque a lo mejor hay aquí un poquito de diamante. No, pero hay agua que la necesito. Ahora quería ir al nether, por lo que necesitaba hacerme un cubo de agua y así poder generar obsidiana. Pero justo apareció algo que nos confirmó una nueva actualización. Vale, esto por aquí. Perfecto. Para mí el agua. Vale, me voy a llevar... ¡Eh! ¡Ay, una bruja! ¡Oh, me ha tirado veneno! ¡Cómo se nota que estamos en la versión en la que han metido a las brujas! Vale, muerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me ha dado! ¿Cuánto dura el veneno? ¡25! Me cago en la leche. Y slownes 50 segundos. Efectivamente, habíamos actualizado a la 1.4. En esta actualización añadieron, como habéis visto, a las brujas. Pero además también fueron añadidos los morciélagos, los zombi aldeanos y el Wither. Vale. Pues vale, con esto y un bizcocho me voy a hacer un portal al nether. ¡Rápido! ¡Wupu! Volví a mi pequeño asentamiento donde vi que podría conseguir mis primeros ojos de ender. Con esto yo creo que puedo matar al enderman, ¿eh? ¡Tú! ¡Loquito! ¡Te he mirado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! Dame mi primera perla de ender. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Maldito inútil! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Uy, va! ¡Tundaído! ¡Oh! ¡Datrás! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, ven aquí, ven! ¡Toma! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Y... ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mi primera ender pearl! ¡Vienes a celebrarlo! ¡Uh! Vale, ahora necesito... Bueno, no sé si voy a poder dormir, la verdad. ¿Me dejáis dormir, por favor? A la mañana siguiente estaba dispuesto a ir al nether por primera vez, aprovechando que justo habíamos actualizado a la versión 1.5 de Minecraft, la actualización de la redstone, donde justo en el nether habían añadido el cuarzo. ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¡Madre mía! ¡Qué feo es este nether! No me acordaba de lo feo que era. Hemos entrado justo en la versión en la que añadieron el cuarzo. Pues el cuarzo da un montón de experiencia, así que a ver si consigo encantarme el pico. Aunque la verdad que para el tema de encantamientos podríamos esperar a cuando actualicen a los aldeanos, pero bueno. Seis hojas y media después... No debería estar muy lejos, yo creo, la verdad, porque como esté más lejos me voy a cabrear, tío. Estoy harto de caminar, de verdad. ¡Eh! ¡Está aquí! Vale, 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 vale. Hay que tener cuidado. Voy a picar un poquito de cuarzo. Cada vez que veo cuarzo lo pico, la verdad. Hay que tener un poquito de cuidado porque no tenemos escudo. No existe el escudo en esta versión, así que vamos a ver si... Bueno, pues aguantamos un poco. El escudo lo añadieron en la 1.9. Aún nos quedan cuatro versiones. ¡Hola! ¡Ahí va, ahí va! ¿Cómo me ha quedado? ¿Me das? Ay, no me ha dado una varilla. ¡No me ha dado varilla! Vale, aquí hay otro Blaze, ¿eh? Vamos a por él. ¡Hola! ¿Qué pasa? Venga, toma, toma. ¡Uf, muerto! ¡Uf! Vale, lo bueno es que podemos pegar golpes así, a saco, sin parar. Así que vamos. ¡Uy, va! Mira, ahí va. ¡Ay, Wither Skeletons, tú! Podríamos... ¡Uy, va! Me voy para abajo, un momento. Podríamos matar a los Wither, pero claro. ¡Eh, que me perciben! Oye, me voy a acabar muriendo al final, ¿eh? ¡Por favor! ¡Eh, que está aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¿Dónde están? Los estoy escuchando por todos lados. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me voy a morir! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! Vale, me voy a quedar aquí hasta que recupere toda la vida. Vale, a ver. Eh, por favor. Mira, mira, mira. ¡El truco del almendruco! ¡Y no me suelta varita! ¡Pero, tío! ¿Qué está pasando? Hola, ¿podéis bajar? ¿Podéis bajar, por favor? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh! Pero que no sueltan... Oye, ¿no sueltan varilla los blazes aún o qué? ¡Estoy flipando! Me voy a morir otra vez, de verdad. ¡Qué pereza! Aquí, aquí. Oye, que estoy aquí, ven. ¡Jolín! Estoy aquí. ¡Uuuh! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Uh! ¡Tápate, tápate! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Eh! ¡Sí que ha soltado varilla! ¡Pero, madre mía, lo que le ha costado soltarla! ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Uf, tú, 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 tú! ¡Vamos! ¡Solta a varilla! ¡No ha soltado varilla! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No ha soltado varilla! ¡Pero por qué les cuesta tanto! ¡Toma! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí abajo, listo! ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Les cuesta un montón soltar varillas de Blaze, eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tómetela! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uy, va! ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! ¡Escóndete, escóndete! ¡Vale, vale, vale! ¡Venid aquí, venid aquí! ¡Venid aquí, listos! ¡Jolín, llevo aquí un montón de tiempo ya! ¿Vale? No suelta nada, estupendo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola! ¡Uy, va! ¡Qué tortas me han pegado! ¡Eh, cae aquí uno! ¡Vamos! ¡Otra varilla! Oye, ¿lo sueltan en esta esquina solo o qué pasa? Una eternidad más tarde... ¡Ay, un montón! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Vale, necesito encontrar...! ¡Uf! ¡No me deis, no me deis! Oye, por aquí no puedo salir. Rápido, rápido. ¿Cómo salgo? ¡Oh! ¡Quita, quita, 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 quita! Tengo que irme. Vale, tengo que encontrar la zona de verrugas. Pero si no, no voy a saber dónde... ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Oye, ¿por dónde está la zona de verrugas? Ah, creo que es por allí. ¡Ay, pues vuelvo! Por aquí tienen que estar las verrugas seguro. ¡Míralas! ¡Aquí están las verrugas avisales! ¡Me las llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! Y también me voy a llevar esta arena de almas para poder hacer más. Que nunca se sabe cuándo las voy a necesitar. Así que esto por aquí. Y me llevo todas estas también. ¡Eh! ¡Que viene un...! ¡Aquí ven! ¡Toma! 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 No me sueltes cabeza, ¿eh? No pasa nada. Y bueno, de camino de vuelta al portal, tuve algunos problemas con algún ghast. ¡Oye tú! ¡Ya está bien! ¡Eh! ¡Venga, te la vas a acabar comiendo! ¡Te lo digo! ¡Te la vas a acabar comiendo! ¡Toma! Por listo. Vale. Vámonos de aquí porque... Jolín, casi me mata este... Este maldito ghast, ¿eh? Casi me mata. Me voy con 14... Blaze Road, al fin... ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo skin! ¡Hemos actualizado de versión! ¿En qué versión estamos? ¡Estamos en la 1.7.10! Oye, hemos actualizado un montón de versiones, ¿no? De golpe. ¡Hay que dormir rápido! ¡Hay que dormir para conseguir, pues, yo qué sé, pasar otro día e ir aumentando las... Las... Las versiones, claro. Entonces, a ver. ¿Qué hemos conseguido que nos va a venir de perlas? Para empezar, hemos conseguido la Blaze Road, que con esto... ¡Ay, mira! O sea, justo no tengo un uno de piedra que necesitaba para poder hacer esto. Así que venimos por aquí y hacemos tiki-tum, tiki-tum... Y tenemos el Braywing Stand. Con esto podemos hacer las pociones. Que tendremos que hacer pociones de fuerza para matar al dragón. Y de velocidad también para ir más rápido. Y un montón de cosas. Pero, oye, en la 1.7, ¿qué añadieron? ¡Añadieron el bioma de mesa! ¡Es verdad! Hay que encontrar el nuevo bioma de mesa. Creo que también podemos hacer los portales más grandes. Pero, bueno, el portal ya no lo voy a necesitar. Y también hay mapas, creo. Espera, mapas... Eso quiere decir... Creo que también han añadido los tótems de inmortalidad. Hay que encontrar una mansión de esas para actualizar el mapa. O no, o eso no es en esta versión. ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé! Pero hay tantas cosas que quiero descubrir que a ver si las encontramos. Pero, bueno, primero come, trolero. Que te queda poca vida. A continuación, emprendí de nuevo el viaje para ir en busca de ese bioma de mesa y el Roofed Forest. Y así conseguir un tótem de la inmortalidad en una de las mansiones. Que, aunque no lo parezca, estamos jugando en modo hardcore. Es decir, si muero una vez, se acabó la partida. Pero justo me di cuenta de algo que llamó mi atención. ¡Ay, Dios mío! Llevo demasiado tiempo buscando un bioma de mesa y no encuentro nada. ¡Ay, seguro que habremos actualizado ya...! ¡Eso es un templo del mar! ¡El templo del mar lo añadieron en la 1.8.9! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un montón de guardianes aquí y todo! ¡Mira, mira, mira, mira cómo atacan! ¡Mira cómo atacan a los calamares! ¡Vale, vale, vale, vale! Eh, no, 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 por favor, que no, no... ¡Uf, aquí hay un templo del mar! Vale, pero no me puedo enfrentar aún. Necesitaría tener el... Eh, una poción de respiración. ¿Y cómo consigo una poción de respiración? Tengo que hacerme una caña y pescar un... ¿Cómo se llama el bicho este? ¡El pez globo! Tengo que hacer eso. Vale, vamos a ver si consigo pescar un pez globo. Vale, entonces, si yo ahora hago así y me pongo a pescar, a lo mejor saco un bonito pez globo. Bueno, y después de varios intentos, al final salió... ¡Ojo! ¡Ese sí! ¿Dónde? Eh, jolín, madre mía, sí que se ha ido lejos. Vale, pues con esto ya lo tengo. A ver, ponemos esto por aquí. ¡Ay, tengo que hacer botellas! ¡Que no tengo botellas! Con la arena, eh, hacemos las botellas de tal y hay que poner uno de verrugas y luego esto. Y tenemos las pociones de respiración. Así que a ver si las tenemos rápido. ¡Oh, pero justo se estaba haciendo de noche! Vale, pues vamos a dormir y aprovechamos. A la mañana siguiente me puse a tope con las pociones de respiración para mi incursión al templo del mar. Y vale, aquí está. Water breathing de 8 minutos. Amigos míos, ¡vamos a por ese templo! Aunque se me ha roto el barco, ¿verdad? Me cago en la leche. Maldito barco asqueroso que no ha durado ni un segundo. Me cago en todo. Tengo que hacer así y así para hacer otro barco. Venga, ¡vamos para allá! Aunque antes, ahora que lo pienso, voy a pillar un cubo de leche. Espérate, no, no, no te rompas, no te rompas. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, barco, eh. No te rompas, no te destruyas. Vamos a pillar el cubo de agua y lo que voy a hacer va a ser llenarlo con leche. A ver si hay vacas por aquí porque me vendrían de locos para hacer un cubo de leche, por favor. ¡Eh, dos vaquitas! ¡Estupendo! Pues me llevo un cubo de leche, muchísimas gracias. Voy preparando mi botellita de agua. Bueno, mi poción, mejor dicho. ¡Me la tomo! ¡Y! Bueno, voy a preparar otra, de hecho. ¡Corre! ¡Salta! ¡Madre mía, cómo están! ¡Ay va! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que ir para abajo! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Ya me han puesto el bufo! ¡Rápido, rápido, rápido, baja! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! No veo, no veo. Venga, venga. Entra, entra. ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Uy! Oye, ¿podéis dejar de pegarme? Necesito un poquito de comer. Eso es. Vale. ¡Uf! ¡Hola! A ver si encuentro dónde está el guardián. ¡Qué pereza! ¡Guardiancito! ¿Estás por aquí? ¡Hola! ¡Quiero pegarte una torta, amigo! Pero de colegas, ¿eh? Mira, por aquí arriba, por aquí. ¡Hola! ¿Es por aquí? ¿Estás por...? ¡Uy, es por aquí, ¿no? Tiene que serlo. ¡Hola! A ver si lo veo. ¡Hola! ¡Jolín! ¡Qué oscuro está todo! ¡No veo nada! ¡Eh, tú! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Ay! Para esto quería yo los bloques. Para esto quería yo los bloques. Para que no me estén dando con su maldito... ¡Eh! ¿Pero por dónde te has metido? ¡Oye, tú! ¡Jolín! No voy a encontrar al guardián nunca. Aunque el guardián debería estar por aquí, yo creo. ¡Hola! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Coleguita! ¡Toma! ¡Toma, coleguita! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No se dispana! ¡No me dispales! ¡Toma! ¡Cómetela, cómetela! ¡Ven aquí, ven! ¡Y toma otra! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Oh, no, no, no! ¡El rayo! ¡El rayo! ¡Vale! ¡Fuera de aquí! ¡Y... ¡Toma, cómetela! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Casi me da! Vale, tengo que comer. ¡Come, come, 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 come! ¡Qué batalla épica! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Muerto! ¡Estupendo! ¡Mira lo que tenemos! ¡Tenemos una esponja! Aunque la verdad que... ¡Eh! Aquí hay otro, ¿no? Bueno, no lo sé. Vámonos de aquí. Necesito encontrar el oro que hay escondido. Y cuando tenga el oro ya me puedo ir. A ver... ¡Hola! ¿Sabe usted dónde está el oro? ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Aquí hay otro gigante! ¡Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete! Vale, vale. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Y toma! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Qué torta me ha dado! ¡Ven aquí, ven! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Justo he cortado el rayo! ¡Ven aquí, listo! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Vale! La poción también. Vale, así. Creo que es justo aquí abajo. ¿Puede ser? ¿No es aquí? ¿Pero dónde está la maldita leche? O sea, la leche, no. ¡El oro, el oro! ¡Quiero el oro! ¿Dónde habéis escondido el oro? ¡Jolín! ¡Qué español me siento ahora mismo! Vale, a ver... ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está el oro! ¡Aquí está el oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Ahí está! ¡Tenemos premio! ¡Tenemos el oro! Vale, me lo llevo todo. ¡Ey, esto es un montón de bloques de oro, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y pum! ¡Ahí está! Y me lo puedo llevar todo. ¡Ocho bloques de oro! ¡Nada, nada! Ha salido súper bien la misión. ¡Venga, venga, que ya nos vamos con el oro! ¡Hemos salido de aquí! ¡Hoy va! ¡Qué torta! ¡Sube! ¡Vale, vale! ¡Nos va! Oye, esta... Esta barca es diferente. ¡Oh! ¡Claro! ¡Y ahora es otro día! ¡No te creo! ¡Hemos actualizado de versión! ¿En qué versión estamos ahora? ¡Oh! ¡En la 1.9.4! Hemos actualizado de versión. Y justo esta es la versión del PvP. Aquí ya no se puede pegar rápido. Ahora... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora pegamos así de lento. Al día siguiente. ¡Eh! ¡Eh! ¡He encontrado la mesa! ¡Jolín! Ha costado, pero mira. Por lo menos hemos encontrado el bioma de mesa. Aunque hace ya unas cuantas versiones que se actualizó y apareció. ¿Y aquí qué podemos encontrar en plan así... Un montón de oro y poco más, ¿no? Creo. Creo que no hay mucho más que encontrar, la verdad. Y no creeréis lo que encontré al llegar al primer Roofed Forest. Pues yo que sé. Encontramos la mansión esa. ¡No te creo! ¡Una mansión, tú guapa! ¡Pues aquí la tienes! Chicos, vamos a conseguir tótems de la inmortalidad. Aunque ahora que lo pienso, vamos a aprovechar la actualización. Y vamos a hacernos un bonito... Me he hecho una mesa de craft, ¿verdad? Sí. Un bonito escudo. Ahora que se puede. Ahora que podemos llevar escudo, pues me lo hago. ¡Venga, se entra por aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí se entra! ¡Hola! A ver, ¿dónde está el bicho que yo quiero matar? ¿Dónde está el bicho que yo quiero matar? ¡Uh! ¡Bueno, bueno, bueno! De hecho, me voy a llevar hasta un montón de libros para hacerme unos encantamientos súper guapos. ¿Qué os parece? ¡Hala! Esto me lo llevo con permiso. Y de hecho, mira, con más permiso todavía me llevo estos, ¿vale? Con muchísimo permiso. Pues ya ves. Y de hecho, mira, voy a liberar mi espacio de inventario porque tengo esto. Tengo esto que ya no lo necesito para nada. Así que... ¡Hola! Un poquit... ¡Hombre! Un creeper. ¿Qué pasa, genio? ¡Adiós! A ver, a ver, por favor. Mira, ya que hay más libros. Necesito un poquito de libros más para hacerme una mesa de encantamientos nivel 30. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hasta luego! Vale, vale. Eh... Vosotros no dais nada, ¿verdad? Hola. Venga. Venga. Venga, fuera. ¡Uy! ¡Vaya, torta! ¡No he torta malado! ¡Venga! ¡Muerto! ¡Muerte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tortón me ha soltado! Vale. Eh... Me hacía falta... ¡Uf! Voy muy mal de comida, ¿eh? La comida y yo ya no nos llevamos tan bien. Hay que actualizar versiones. Oye, ¿en qué versiones tenemos ahora? No lo sé. ¡En la 1-11-2! Vale, 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 vale. Pues ahora sí que sí. ¡Un Enderman! ¡Tú, tú, tú, tú! Venga. Toma. Toma. Dame una perla de Ender. Anda, dámela. ¡Jolín! No me ha dado nada. ¡Quiero un tótem! ¡Quiero un tótem! ¡Un tótem! ¡Un tótem! ¡Un tótem! ¡Ah! ¡Que venera por mí todos! Vale, 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 vale. ¡Muerte! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Muerte! Vale, vale. A ver. Ese tío es el que me ha dado un tótem. Así que... ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Dámelo! 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 ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Lo tengo! ¡Míralo! ¡Aquí está! Vale, vale, ven. Me voy, me voy. Ha sido un placer. ¡Hasta la próxima! Justo después encontré una villa donde creía que iba a poder hacer intercambios chetados con los aldeanos. Pero aún no estábamos en esa versión, la verdad. Pero lo que encontraría unos días después... ¡Uf! ¡Un por cien! Es la 1.13. Si no, no habrían tortugas. Y el mar, mirad. Ahora tiene plantas. Pues seguro que tiene que haber... ¡Buah! Tiene que haber... No te creo, oímos. Y ahora puedo nadar normal. En plan, puedo hacer... ¡Uf! ¡Ya se puede nadar en Minecraft! Vale, 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 vale. Estamos literalmente en la 1.13. ¿Verdad, tortuguita? ¡Míralo! En la 1.13.2. Vale, pues literalmente tendríamos que encontrar, yo creo, que algún... Barco hundido o lo que sea para poder encontrar un tesoro, ¿no? Un barco hundido... ¡Oh! ¡Hay un barco hundido! Vale, quiere decir eso que si me meto dentro encontraré un cofre del tesoro, ¿verdad? O por aquí. Hola, por aquí. Mira, cofre del tesoro con absolutamente nada. Y no hay más. Dime que hay otro. ¿Dónde está el otro? Me voy a ahogar, me ahogo, me muero, me muero. Vale, a ver, tiene que haber otro 100%. ¿Pero dónde está? Vale, en aquel no había, pero en ese seguro que hay. ¡Venga, venga, venga, venga! Dime que hay un cofre del tesoro. Lo necesito, por favor. ¡Espira aquí, respira, respira! ¡Uf! Hola. Aquí, aquí sí hay un cofre del tesoro con un mapita. A ver. Eh... Uh, pues dice que está justo aquí. Pues a buscarlo. Vale, en teoría está por aquí. Hola, ¿qué tal, amigo? Déjame en paz. Vale, estoy buscando un tesoro. Hazme... Ah, mira, me acaba de dar el logro de matar monstruos. Pues será que no he matado unos cuantos ya. Muchas gracias. Vale, a ver, mira. Marca justo. Pues... Vamos a ponernos... Eh... Yo qué sé. Por aquí. A ver. Hola. Tesorito, tesoro, tesorito, tesorito. Venga, que estoy justo. ¡Oh, toma! ¡Oh! Hay un montón de nada. Absolutamente. Pues mira, pues muchas gracias. Pues me lo llevo. Me muero, me muero, me muero. ¡Uf! Madre mía. A partir de esta actualización estuve un par de días buscando Endermans para conseguir algunos ojos y ir a por el dragón. Y justo cuando salí de la mina me di cuenta de algo. Bueno, mira. Con seis que me llevo, pues estupendo. Oye, me estoy dando cuenta. El totem ha cambiado de textura. Y de hecho, la piedra también ha cambiado de textura. ¡Eh! ¿En qué versión estamos ahora? ¡Estamos en la 1.15.2! Ahora los aldeanos sí que dan los cambios chetados, ¿verdad? ¡Ostras! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues ahora sí que sí, vamos a intentar hacer todos los cambios chetados que pueda con ellos. Tengo que chetarme al máximo. ¡Ojo! Madre mía. Vaya, pero vaya pereza de villa. Está en una montaña. Bueno, a ver. A ver cómo lo hago. A ver cómo me lo monto aldeanos. A ver. Hola, amigos míos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Aquí tiene que haber pan. No me fastidies. Tiene que haber pan. ¡Hay pan! ¡Mira! ¡Hay pan! ¡Hay pan! ¡Qué torta me he dado! ¡Hay pan! Hola, cerdito. Te voy a robar todo el pan. ¡Por fin! ¡Por fin tenemos pan! Que pueda comer. Ya tengo comida infinita. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero bueno, a ver. Tengo que comprobar que los aldeanos ya hacen los... Mire, aquí hay más pan. Tengo que comprobar que los aldeanos hacen los intercambios buenos. Hola, amigos. ¿Dónde estáis? ¿Aldeanito? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás? ¿Aldeano? ¡Oy! ¡Míralo! Pero no tiene trabajo, ¿verdad? No tiene trabajo. Hay que darle trabajo a este tío para poder intercambiarle cosas. Pero no sé qué cosas intercambiarle. Bueno, yo no sé. Pero me voy a llevar todo el pan. Definitivamente todo el pan me lo voy a llevar. Amigo. ¡Uy! Este era perfecto para que hubiese el libro de un lorito, ¿eh? ¡Madre mía! Casi, casi. Esa aldea no era demasiado grande. Por lo que me puse a buscar otra. ¡Oh! Vale, vale, vale. Uy, encima hay una herrería. Vale, vamos a ver si en esta aldea sí que puedo fabricarme a mis queridos super aldeanos, la verdad. Aunque, bueno, antes voy a ver qué tenéis por aquí. Un compromiso. ¡Toma! Dos diamantes más. Y mira, de hecho tengo un montón de obsidiana, pan, y voy a inter... Bueno, puedo renovar mi armadura. No he hecho más armadura. Toda la voy renovando gratis. Estupendo. ¡Hola! Mira, mira, mira. ¡Perdone usted! Usted no tendrá un intercambio decente, ¿verdad? A ver. Mira, mira, mira. Por pan. Me da una esmeralda. Estupendo. Pues, oiga, si tienen otra herrería. Y aquí tienen más diamante. Más diamante no. Pero bueno, casi, casi. Y me sirve. Me sirve. Pues, chicos, con esta gente vamos a intercambiar un montón de cosas. Pero antes de nada voy a dormir porque se está haciendo de noche y no me apetece que me maten. Al día siguiente hice mi pequeño campamento y me dediqué única y exclusivamente a intentar conseguir un montón de esmeraldas con los aldeanos de esta villa. Y así poder comprar esas magníficas perlas de Ender para ir a buscar al dragón. El final ya estaba llegando poco a poco. ¡Ahí está! ¡Por cuatro esmeraldas! ¡Sí, señor! Vale, pues, ahora hay que conseguir, pues... Pues mira, pues uno y dos. Ahora tenemos dos Ender más. Dos ojos de Ender más. Bueno, ojos de Ender no. Ender Pearls. Estupendo. Pues yo creo que casi que ya, casi que ya nos queda nada para ir a por el dragón, ¿eh? Tenemos, mirad, tenemos un montón. Tenemos la paras de Blaze. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejar que pasen los días para que este señor se resete y poder vender... Ah, sí, ya puedo venderle otra vez. Vale, he conseguido un stack. Vamos a quitarle a este el trabajo para que deje de ser un herrero. Vamos a dormir para que se haga de día que está justo anocheciendo. Y yo creo que con esto y un bizcocho podemos conseguir las emeraldas necesarias para, bueno, pues poder... Poder comprar todas las Ender Pearls que nos hacen falta, la verdad. A ver, esto me lo llevo. ¿Y dónde está el tío al que le he quitado el trabajo? ¿Te he quitado el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué sigues teniendo un parche en el ojo? ¿Por qué sigues teniendo un parche en el ojo si te he quitado el trabajo, tío? Aquí no habrá gente normal, ¿verdad? Hola. Tú... Oh, aquí. ¿Normal? Toma. Convírtete. ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tienes que venderme palos. Bueno, tengo que venderte palos. Tengo que venderte palos, colega. Quita... ¿Te puedes quitar? ¡Ay, claro que tiene que subir el sol para que pierdan el trabajo! ¡Qué pereza! Vale, ya ha subido un poquito el sol. Venga, por favor, conviértanse en... Perfecto. Son lo que siempre he deseado. Flecheros que compran palos. Me gusta. Dame, dame, dame. Uy, dame, 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 dame más, dame más, dame más, dame más. Quiero más, quiero más. Toma, 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 toma. Tengo más, muchos más palos tengo para usted. Muchos más palos para usted tengo. Venga, venga. Dame, 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 dame. Y... ¿No me quedan más? Venga, venga. Un poquito más, un poquito más, un poquito más de palos. Eso es. Tenga usted. Eso es. Y... Tenga usted. Y ya está. Ahora sí que sí. No me quedan más. Vale, creo que con 19 tengo ya más que suficientes para, pues, literalmente poder ir a por el dragón. Aunque me gustaría esperar y que... Oye, ¿dónde? Aquí. Y poder, pues, ya sabes, que siga actualizando en Minecraft, la verdad. ¡Hola, amigo mío! Esto es para usted. Esto, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Estupendo. Ya tengo 12 Ender Pearls. Yo creo que con esto y un bizcocho me puedo ir a por el dragón. Aunque creo que no es el momento. Porque, claro, es una serie de 100 días y tengo que estar 100 días aquí. Así que, a ver si quedamos a la 1.19. Pero con esto ya, literalmente, puedo hacerme... 12 ojos de Ender. De hecho, voy a ir caminando hacia allá. No te rompas, por favor. No te rompas. ¡Qué mala suerte tengo! Vale, y ahora lo que voy a hacer son un montón de librerías porque necesito hacer una mesa de encantamientos. Así que si consigo... Creo que eran 12, ¿verdad? Las que necesito. Ahí está. Si hago esto y ahora hago... ¡Chun, chun, chun, chun! Y hago chun, chun y chun. Tenemos la mesa de encantamientos, ¿vale? Que la voy a colocar tal que aquí. Y ahora hacemos... ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun! Y me faltan... Son 15, no 12. Aquí, aquí y aquí. Ahora si pongo el pico y la... La pislazuli que he conseguido antes... No he conseguido la pislazuli. Hoy tengo que conseguir la pislazuli. ¡Lapislazuli, rápido! Hola, coleguita. Vengo a pillarte. Una, dos y tres. Muchísimas gracias. Luego vengo a por más, ¿vale? Sí, ya sé que es más sencillo y más barato ir a la mina, pero es que no me apetece. Así que, a ver. Esto por aquí, esto por aquí... Y eficiencia 4 en el pico. ¿Me saldrá fortuna 3? Es que no me la quiero jugar. Hay que ir a una mina a conseguir la pislazuli, chicos. Las minas aún son normales, porque mirad en qué versión estamos. Estamos en la 1.16.5. Así que aún las minas no han cambiado. En la 1.17 cambiarán un poco. Y luego en la 1.18 será increíble. Pero bueno. ¡Hola, amigos! Me gustaría un poquito de... Mira, ahí está. La pislazuli. Un poquito para mí. Muchísimas gracias. Bueno, un poquito más también se agradece. Bueno, ¿qué? Flota. ¡Pum! Eso es. Me llevo esto y me llevo esto. Vale. Luego vuelvo. Tengo 27 de la pislazuli. Ahora sí que sí. Me voy. Venga. Vale. Aquí estamos. A ver, pues si primero encanto, a lo mejor... Sabnes 4. Uf, esta espada... ¡Dios mío! ¡Vaya espadoncia! Y ahora el pico... Eficiencia 4. Ay, dime por favor. Es que no va a salir con fortuna 3. No va a salir con fortuna 3, seguro. Vamos a gastar solo un nivel. Vale. Un breaking 3. No, un breaking 3 no. Tengo este bonito... Mira, esto. Vamos a aprovechar este utensilio bonito que nos ha dado. Eh... Para desencantarlo. Y volver a encantar esto a nivel 1. Y ahora... ¡Fortuna 3! Un breaking 3. ¡Qué pesados! A ver. No. Vamos a... Venga. Lo bajamos. Y ahora... Dame... Ah, no. Claro. Es que... Un breaking 3 todavía. Es que no me va a salir. No me va a salir. No me va a salir. Bueno, mirad. Le voy a dar. Y si me sale con un breaking 3, fortuna 3 y eficiencia 4, ganamos. Venga, por favor. Dime que sí. Venga. ¡Toma! Eficiencia 4 y fortuna 3. Me ha salido el mejor pico que podía salir. Estupendo. Eh... ¿Te puedes levantar de mi maldita cama? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, inútil! Que es mi cama. ¡Quítate! Venga. Buenas noches. No me pises, eh. Venga, venga. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar y encontrar todo el diamante que se pueda. ¡Ay, hay diamante! ¡Hay diamante! Vamos, 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 vamos. A ver, ¿cuántos sacamos de aquí? A ver, ¿cuánto hay? Vale, hay más de uno. Vale, vale, vale. ¡Y vale! ¿Habían cuántos? Había uno, dos, tres. Habían cuatro, ¿no? Y hemos... Tenemos 19. 19 tenemos. No me lo puedo creer. Tenemos un montón de diamante. No habrá más por aquí, ¿verdad? Estaría genial. Estaría genial que hubiese un millón de euros debajo de mi cama. La verdad, también me gustaría. Vale, vale, picamos. Bueno, bueno, hay una mena de ocho. Eh, ¿cuántísimo diamante? 33 diamantes que me acabo de llevar. Tócate las narices. Vale, y he aprovechado para picar 10 de obsidiana y así poder ir al nether. Porque estamos en la 1.16, ¿acordaos? Oh, no, estamos en la 1.17 ya. Jolín, pues qué rápido. Bueno, la cosa es que en la 1.16 el nether se actualizó. Así que, como es diferente, quiero ir a ver cómo es. Así que, bueno, pues nada. Tenemos que hacer así y así. Así y así. Pillar un mechero que justamente no tengo. Me cago en todo. Vale, jolín. Lo que me ha costado encontrar gravas. Venga, esto por aquí, esto por aquí. Y ahora sí. Vámonos al nether porque vais a flipar. Es que en comparación del nether al que habíamos ido antes a este, esto es otra cosa, ¿verdad? Este nether es una locura. De hecho... Venga, chaval. Eh. Venga. Podríamos aprovechar, buscar pinglings e intercambiarles por el oro que tenemos. Que tenemos un montón de oro. Venga, vamos a por el oro y a cambiar a pinglings. Hola, amigos. Vamos... Oye, voy a intentar encerrarlos porque si no lo voy a tener complicado. A ver, amigos. Tenéis que entrar aquí, ¿vale? Tenéis que entrar aquí y... ¡Uy, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! Eh, a ver. A ver cómo os meto aquí dentro. Tenéis que entrar aquí, ¿vale? Venga, uno dentro y le pega el otro. Venga, para adentro, para adentro, para adentro. Venga, listos. Esto es para vosotros. Esto es para vosotros. Tú no me vas a dejar en paz, ¿verdad? A ti te tengo que matar, ¿no? Me lo estás diciendo. ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! Que no me puedes dar. Ahora, madre mía, se le ha pasado el berrinche. Pues venga. Tenéis que tirarme un montón de cosas, ¿eh? Súper interesantes, por favor. ¡Uy! ¿Y estas flechas? ¡Qué guapo! Venga, más. Bueno, aquellos piglins no me iban a dar nada interesante realmente. Así que me propuse ponerme a robar todas las camas de la villa para así usarlas como explosivos en el nether para buscar netherite. Vale, creo que si por aquí me pongo a picar hacia abajo, puedo acabar encontrando un poquito de netherite. Aunque, bueno, mi misión no es encontrarla picando. Mi misión es... ¡Oy! Tranquilo. Mi misión es encontrarla, pero con las camas. Así que hay que bajar un montón. Por favor, que no caiga lava de arriba. Vale. Por aquí. Y yo creo que a partir de aquí ya podemos empezar a poner un poquito de lava, ¿no? A ver. En serio tiene que haber grava. En serio. Venga. Por aquí y para allá. Vamos a poner la primera cama. Vale. Y... ¿Desde aquí llego? No llego. Vale. Y desde aquí... ¡Ya! ¡Soy un genio! Y así sería mi estrategia para conseguir todo el netherite necesario para completar mi armadura y mi espada. Tengo que decir que tuve bastante suerte. ¡No te creo! Estaba buscando a voleo y me he encontrado esto. Pues nada. Pues oye, estupendo. Me lo llevo. Se agradece, la verdad. Se agradece... Se agradece un montón. Se agradece un montonazo. Gracias. Y cuando digo que tuve mucha suerte, tuve demasiada suerte. Dios mío, no me lo creo. ¡Medio corazón! ¡Ay! ¡Medio corazón! Porque no quería darle a la cama. Quería comer. Pero dime que hay ancient debris, por favor. No hay. No hay. Vale. Pues me vuelvo con 20 de ancient debris. Yo creo que con esto tengo más que suficiente para hacerme la armadura y la espada de netherite. No necesito hacerme el pico. No lo quiero. Estoy harto de buscar ancient debris. Me voy a mi casa. Adiós al... Esqueleto. Al día siguiente me puse manos a la obra con la fabricación de toda la armadura. Me hice la armadura de diamante con todo lo que habíamos picado con la fortuna. Y al final junté esa armadura de diamante con los lingotes de netherite. Así y así. Y hacemos la espada de netherite. Y vamos totalmente cubiertos de netherite. Madre mía. Voy tan chetado que da hasta asco. He pillado eso que ya no lo quiero. Madre mía. ¿Cómo voy? Vale. Pues ahora solo me hace falta hacerme un arco super tocho e ir a busca del dragón. Porque ya, o sea, más no puedo hacer. Así que vamos a intentar conseguir un montón. De hecho, mira, me voy a hacer un hacha de diamante. Y voy a picar un montón de madera para conseguir palos. Y así conseguir esmeraldas. Y así, pues, conseguir un arco tocho y cosas. Y ir a por el dragón. Claro que sí. Aunque bueno, voy a ir a la mina para conseguir nivel 30. Y ya, pues mira. Mira, el arco que me salga es el que me ha salido. Y con eso vamos a matar al dragón. Oye, coleguita. Vengo por un poquito de esmeraldas. ¿Qué te parece? ¿Tú qué? ¿Cómo me vendías? Mira, mira, mira. Qué buenos palos me vas a vender. Mira, mira. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Tus palos? Me encantan tus palos. Me gustan mucho tus palos. Dame más palos. Venga, o sea, esmeraldas. Los palos te los doy yo. La verdad que ha sonado bastante raro lo que acabo de decir. Pero bueno, mira. Quiero. Este arco. Muchísimas gracias. Y de hecho, me vas a dar... Estoy a punto de subir un nivel de experiencia. El que necesito. Tú, 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 tú. Ven aquí. Venga. Ahí no he subido. Tengo que subir, tengo que subir. Toma, toma. Tú, 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 tú. Dame, dame mi nivel de experiencia, por favor. Dámelo. Me queda nada, por favor. Tú, 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 tú. Jolín, tío, por favor. Voy a matar a media población de ovejas para conseguir un micro nivel de experiencia. Pues esta vaca. Esta vaca tiene el nombre de nivel 30. Vaca 30. Vaca 30. Eso es. Me gusta. Listo. Venga, dime que me va a dar un super arco. Por lo menos Infinity me da igual porque podemos conseguir un montón de flechas. Pero dame Power 5 o Power 4. Power 3. No me des Power 3. Es pedazo de inútil. Pues nada, a picar carbón. A ver si así lo que... ¡Eh! Ha cambiado la textura del carbón. Eso quiere decir versión 1.18.2. Estamos a punto de entrar en la 1.19. Vale. Quiero intentar matar al dragón antes de la 1.19. Porque así podremos ir a ver al Warden. Justo cuando... Si me ponen la 1.19. Así que a ver si lo conseguimos. Venga, necesito subir a nivel 31. Y ver si lo consigo. Venga, venga, venga. A matar bichos. A matar bichos. Venga, venga. Así, así, así. Así, así, así. ¿Dónde hay más bichos? ¡Tú! ¡Ven aquí que te mate! ¡Ven aquí! Venga. Vale. Nivel 31. Vale. Vámonos para arriba y a ver si consigo el encantamiento. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? A ver, dámelo por aquí, por aquí. No, vale. Esto no. Primero tengo que cantar otra cosa. Esto a nivel 1. Y ahora... Flame. Punch. Vaya ponzoña de arco. Pero bueno, da igual. Chicos, es lo que había. Es lo que hay. Vamos a comprar un montón, un montón, un montón de flechas. ¿Dónde está el arquero? ¿Es este? Hola, tú. ¿Me vendes un poquito de...? Eso es. Muchas gracias. Dame dos stacks. Aunque sea. Eso es. Dos stacks. Con dos stacks de flechas yo creo que más que es suficiente, la verdad. Vale, pues ya estamos casi preparados. Voy a hacerme todo el pan que pueda con esto y así. ¡Pum! Un stack de pan. Tenemos los 11 ojos de Ender, pero lo que voy a hacer... Mira, tengo más flechas por aquí. Lo que voy a hacer es llevarme esto y seguramente en el Stronghold encontraré más perlas de Ender. Así que puedo hacerlas allí. Así que creo que con esto y un bizcocho me puedo llevar absolutamente todo. Me llevo estos bloques para usar bloques. Eh, chicos... Eh... Mira, más pan. Me llevo el pan. Creo que era hacia allí, ¿verdad? Pues venga. ¡Vamos a por el dragoncito! ¡Ay, Dios! Vale. Se me han roto dos y marca justo ya por aquí abajo. Por lo tanto, yo no me la voy a jugar. Creo que voy a bajar directamente, la verdad. A ver... Bueno, bueno. Cómo se nota que esto ya es la 1.18. Vale, 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 vale. Con mucho cuidado, por favor. Madre mía, madre mía. Si tuviese... Si... Dios santo. Seguro que desde aquí veo la Stronghold en cuanto me... No te suicides, por favor. No te suicides por lo que más quieras. Cuidado. 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 Vale. No veo el Stronghold por ni... Eso es diamante. Pues mira... ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. Come, 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 come. Y... Vale. Fijo. Bueno, 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 bueno. Todo lo de la 1.18 aquí me lo he encontrado. Vale, vamos para abajo. ¡Yupi! ¡Yupi! Un poquito más. Venga, 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 venga. Uf, no veo el Stronghold, ¿eh? No se asoma. Pero ¿cómo que no está por aquí? Bueno, yo me voy a llevar este diamante con vuestro permiso. Porque el diamante nunca se deja sin picar, la verdad. Sin picar no lo dejo. Así que me lo llevo. Hola. Venga. Para mí. Eres tonto. Te vas a morir. Te has muerto. Jiji. Pringao. Venga, es que no quiero gastar más Ender Pearls. Porque si no, los ojos de Ender se me van a gastar. Y no voy a saber dónde... No voy a saber dónde está. Estupendo, ¿ves? Yo sabía que marcaba justo aquí. Hola. ¿Qué tal? El portal al dragón. ¿Ustedes saben dónde se encuentra? Hola. Muchas gracias. ¿Está por aquí? Hola. Muchas gracias. ¿Está por allá? Hola. ¿Por aquí? Y por allá. Oye, qué pereza, por favor. Qué pereza, por favor. Voy a necesitar también que salga algún ojo de Ender. Porque es que tampoco me he encontrado con ningún Enderman. Joder, esto está cerrado. Qué pereza para encontrarlo. Ya verás. Por favor. ¿Dónde hay algo? Eh, mira. O menos mal que hay una. Una. Y aquí no hay nada. O mejor si pico. Hola. ¿Aquí hay algo? Eh, mira. Uh, uh. Sí que hay, sí que hay. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué hay por aquí? Nada. Obviamente nunca hay nada. Qué pereza, tío. Uh, otro cofre. Otro cofre con... Un pan. Y uno de oro. Pues mira. Eh, aquí hay otro cofre. Pero bueno, ¿qué está pasando? Otro cofre con manzanas. De esto no quiero. Pero esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero. Pícalo, pica, 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 pica. Vale. Fuera. Fuera. Déjame. Déjame. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Vale. A ver. ¿Cuántos faltan? No me lo puedo creer. Hay dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Justo la que he encontrado. ¿Qué la puedo hacer? Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Seguimos en la 1.18? Efectivamente. Pues vamos. Vale. Aquí estoy. Dragoncito, prepárate porque te voy a ganar. Te voy a ganar. Vale. Hola. Justo he salido. Y justo te rompo la primera. Ahí está. No. ¿Ahora? Ahora. Vale. Y esta te la comes tú. ¡Toma! Vaya puntería. Venga, hasta luego. Venga, creo que esta es la última. Creo que esta es la última. Creo que esta es la última. Vamos. Creo que sí, creo que sí. Vamos, rómpete. 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 Pero entra. Ahí está. Vale. Creo que ya está. ¿Tú qué? ¿Vienes o no vienes? Uf, lo que me he dado cuenta es que no tengo... Ay, no. No tengo para hacerme un... Un... Un cubo de agua. Necesito un cubo de agua. Ay, no. Literalmente puedo hacerme el cubo, pero no tengo agua. Bueno, pues a ver cómo lo mato. Cómete esta. Y cómete esta. Y cómete esta. Vale. Ya sé lo... Ya sé lo que voy a hacer. Voy a intentar conseguir enderpearls. Hola, amigo. ¿Me puedes dar un enderpearl? Por favor, dámela. No me la he dado. Tú. Dame un enderpearl. Dámela. Dámela. Dámela enderpearl. Dámela. Vale. La tengo. Ahora tú. Dámela enderpearl. Por favor. Dámela enderpearl. Dámela. No. ¿Qué haces? No me ataques a mí. Tú, tú, tú. Que viene a por mí. Y toma. 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 Y esto también. Jolín. Le he dado un montón de golpes. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerme también el tótem de la inmortalidad. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Oye, por favor. ¿Me podéis dar enderpearls? Necesito enderpearls. Ahí está. Vale. Con dos sí que me gusta. Oye. Venga. Hasta luego. Ya baja, ya baja, ya baja. Venga, venga. Cómetelas, cómetelas. Comete otra. Eso es. Otra más. Otra más. Ahí está. Vale, vale, vale. No, no, no. Toma. 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 Vamos. 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 Toma. 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 Vamos. 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 Toma otra flecha para ti. Toma una más. Esta para ti también. Esta también para ti. Esta también para ti. Cometela, hombre. ¿Qué haces? Que no me vengas a por mí. Vale, tengo que comer. Come, 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 come. Vale. Le pegamos, le pegamos, le pegamos. Toma. 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 Lo mato. Lo mato. Lo mato. Vamos. 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 Le mato. Le mato. Le mato. No. 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 No me ha mandado a volar de milagro. Vamos, que le queda poco. Le queda poquísimo. Toma. Y. ¿Dónde estás? Allí. Toma. 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 No. Ya no bajas. Ya no bajas, pringao. Ya no bajas, pringao. Ya no bajas. Bueno, sí que baja. Sí que va a bajar. Sí que baja. Pero esta tela. No, 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 no. Toma. 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 Vamos. Vamos. Hemos liberado el nether. El nether no. El nether. Que me dejes a mí en pop. Que soy el salvador. Que me dejes. Que me dejes. Sí. Mira cuánta experiencia. Mira cuánta experiencia. Vamos, vamos, vamos. Ahora, si actualizamos a la 1.19, puedo matar al guarden, ¿verdad? Vale. He aparecido en mi cama. ¿Y en qué versión estamos, señor aldeano? ¿Puede usted decírmelo? En la 1.19. Ok. Es decir, que tenemos que encontrar al guarden. ¿Y dónde se encuentra ese tío? Supongo que debajo de las minas, ¿no? Lo intentaré matar. Pero yo creo que me va a matar el a mí. Hasta ahora. Vale. Creo que es por aquí, ¿no? ¿Dónde está el guarden? ¿Hola? ¿Guarden? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Me han dado un logro. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Con esto hago ruido? Hola. Querido colega. ¿Esto lo puedo romper? Ay, Dios mío. Tengo miedo. Pero aquí no está, ¿no? No está aquí. No está. ¿Y por aquí? ¿Esto qué es? Aquí hay más. Está todo tan oscuro. Es un poco extraño. ¿Es por aquí? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese tú. Ten cuidado. ¿Qué pasa? ¿Y este logro que me acaban de dar? ¿Esto qué es? ¿Esto se puede romper? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Hola colega. No veo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Déjame, déjame! No, 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 corre, 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 corre ¡Gracias!